Sábado primero de abril en el complejo Santo Domingo de Capillas, Avenida México, Tinguinha Alta Grandioso aniversario chelero de Barre Sergio, con árbol y unza rica truchada y competencia de comparsa Los cristales de Canjairo, Kiraguara, Don Jaime Cuadros y José Pichaca Nueva revelación de Yauca del Rosario, Elmer Esquivel, Miguelito Arroyo y Papicha Los solteritos sin amor, de Santiago de Chocorvos, de Natividad y Eleni Morales Oraya Cuchamanta, sol naciente de Tiquiwa, con Donato Arcojaulla Artistas en escena, Yuelito Anjosa, Ancilo Velarde, Max y los hermanos Alcahuamán Jonathan Hernández, Bendita Cerveza, Soledad Lavado, Maribel Arroyo Artista Cantoral, una cerveza voy a tomar Janet Marquez, Margarita del Cusco Cortita, ábreme la puerta John Erwajachi y los mensajeros del amor ¿Cómo se goza? Este sábado, sábado primero de abril, feliz aniversario para Sergio En el complejo Santo Domingo de Capillas, Avenida México, Tinguinha Alta Ausbicia, Jesús Quintenilla, Mayma, tu amigo de siempre por Santiago de Chocorvos Todo completamente gratis, gratis, gratis ¡Adiós!